y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos el día de hoy tenemos un vídeo de rápido y es que como muchos saben el draft de la liga mx pues se está dando ya virtualmente ya no se va a hacer eso de que se hacían cancún y todo ese tipo de cosas sino que actualmente ya todo es virtual así que así que los clubes se podrán estar reforzando pues a lo largo de diciembre así que bueno pues el día de hoy no traemos rumores no tenemos nada de eso sino que el día de hoy tenemos fichajes 100% confirmados bueno que son oficiales unos están a nada de que se confirmen pero créanme chicos que ya son prácticamente un hecho están a nada de que se cierre muchos la verdad que me han sorprendido a mí en lo personal por ejemplo hablar de toluca que estuvo cerca cerca de echar a la médica pero bueno se está desarmando hay otros equipos que creo que se están reforzando de una manera bastante buena el día de hoy les tengo fichajes que hasta el día de hoy se se han confirmado o que están a nada de confirmarse pero créanme que son 100% oficiales al final del vídeo les voy a decir de dónde estoy sacando la información créanme es una página 100% profesional que se dedica a esto del draft año con año así que yo se los estaré presentando para que igual sigan esa cuenta que de hecho es de twitter así que se ve en un vídeo bastante interesante así que bueno veamos quiénes son estos fichajes de invierno de la liga mx que vamos a tener obviamente estos fichajes en el fifa se ven reflejados como por ahí del 6 o 12 de enero así que pues a esperar a que también en el videojuego se hagan las transferencias así que bueno comenzando con este iván ochoa una de las jóvenes promesas mexicanas que de hecho pues es canterano de tusos y bueno pues estaba préstamo en viña del mar él ya ha firmado contrato con el león así que este contención pues forma a ser parte de león la verdad que es un contención bastante bueno de hecho fue el mvp hace un año de del medio campo de contención en la liga chilena también tenemos a garnica esta es que es una joven promesa la verdad de atlas que la dejó ir al santos laguna la verdad que me sorprendió mucho esta transferencia pero bueno garnica pasa a santos una de las que más también me ha sorprendido es el campeón de goleo del premundial creo que sub 20 si no mal recuerdo estamos hablando de jose juan macías este delantero de las chivas que se ha ido a préstamo a león pero que tiene opción de compra así que pues yo creo que una ganga para león que se lleve a este gran delantero de las chivas que dicen que salió con malos términos del guadalajara así que bueno seguimos con suñiga este lateral que viene procedente de everton viña del mar lateral derecho forma a bueno viene a convertirse en jugador de león así que bueno pues a ver qué tal este suñiga nos nos termina saliendo seguimos con otro de atlas estamos hablando de isihara que bueno pues me imagino se va garnica pero viene isihara este jugador que pasó por necaxa que estaba actualmente en santos y bueno pues llega al atlas la verdad que es un extremo derecho medio derecho bastante bueno seguimos con oswaldito martín es una de las grandes sorpresas y que creo que un gran jugador a pesar de que ya está grande siempre he dicho que es uno de los jugadores a los que no se le ha hecho justicia en su media en y bueno pues este jugador centrocampista de santos pasa a convertirse en jugador de atlas estamos ahora con un jugador que pues más que nada regresa a su equipo estamos hablando de quiñones que bueno que estaba a préstamo en toluca y bueno pues regresa a los tigres me imagino que por la salida de sosa más que nada se va bueno está regresando quiñones y bueno porque ya terminó su préstamo seguimos con bruno valdez este jugador un gran centrocampista de morelia que bueno pues pasa a convertirse en nuevo jugador de el actual campeón se podría decir todavía de santos laguna y bueno pues es un medio ofensivo bastante bueno así que santos pues si está dejando ir jugadores pero también está reforzándose bastante bien seguimos con santamaría este defensa central peruano pues llega al atlas procedente de la franja del puebla la verdad yo desconozco si este jugador es bueno malo regular pero bueno pues atlas lo acaba de adquirir seguimos con un jugador que viene del ascenso para regresar a primera división estamos hablando de néstor vidrio este jugador que era una de las grandes jóvenes promesas creo que del chiverío pero bueno pues no tuvo tanta suerte terminó en el ascenso y actualmente el puebla le está dando la oportunidad de que regrese a primera división así que bueno pues mucha suerte a néstor vidrio otro de los jugadores que no rindió nada bien en el atlas y bueno pues han decidido deshacerse de él es rivero que a pesar de que por lo menos en fifa tiene una media bastante buena aceptable incluso más que julio furch por ejemplo o cabecita rodríguez pues este rivero tiene 74 de media pasa de atlas a la franja del puebla seguimos con otro jugador que también regresa del ascenso amigos muchos jugadores que van a regresar del ascenso a primera y muchos jugadores de primera que se van a ir al ascenso así que bueno jesús avala este contención que tuvo sus años gloriosos en la pandilla pues regresa a la primera división con los tozos de el pachuco seguimos con un jugador que ya se los había mostrado en el vídeo anterior que es orbelín pineda este jugador que pues dijo que su ciclo había terminado en el guadalajara pues al parecer ya ya está cerrado con el guadalajara con el cruz azul perdón eso pues lo pude ver también hoy oficialmente en medio tiempo así que pues se les va orbelín pineda los chivas hermanos ahora tenemos a este rodríguez este creo creo que viene de morelia para santos este sí una disculpa se me fue este se me pasó el dato pero bueno un defensa central que llega a santos laguna que creo yo pues es la zona que también va a estar reforzando con extranjeros porque se le va bueno mandaron a la lista de transferibles al uruguayo así que pues mucha suerte a este rodríguez y tenemos al que mi parecer es la bomba de el torneo estamos hablando de ruben zambuesa amigos que hoy por la mañana se despidió ya del club dijo pues ya estuvo y león fue con el club que se acaba de incorporar así es este ruben zambuesa se acaba de incorporar con el club león así que la verdad a mi parecer sin duda alguna es la bomba de este torneo no me lo esperaba yo dije bueno pues rubens de hecho se ganó el corazón de todos los toluqueños con todo y de que venía de la américa y bueno pues la fiera creo que si boseli se llegara a quedar en el equipo estarían poniendo unos grandes pases para que boseli siga peleando siempre por el título de gol así que bueno chicos pues estos fueron los fichajes ya oficiales ya confirmados esto pues gracias a nuestros amigos de arroba mx draft créanme esta página bueno este usuario de twitter la verdad que es un profesional siempre viene con toda la información tanto del ascenso como de primera y créanme ellos llegan con información 100% confirmada así que se las recomiendo o si no pues yo seguiré subiendo vídeos por ejemplo este con el ampros no sé viene del fútbol peruano y bueno pues llegó a los tiburones rojos del veracruz por ejemplo pues este no tiene ni carta en ut 19 pero pues obviamente va a aparecer en fifa 19 en las actualizaciones caso similar con otra transferencia que hizo el veracruz con este fabricio silva este brasileño que viene pendiente del guaraní así que pues el tiburones pues siempre reforzándose con mucho futbolista sudamericano que realmente pues luego no son de mucho renombre pero pues esperemos que el veracruz de un gran torneo pues por el bien de todo el fútbol mexicano mientras más competitiva sea la liga pues más interesante se pone esto así que bueno chicos pues por favor sigan a draft mx la verdad que es una gran página siempre llegan con información original yo de allí pues saqué toda esta información créanme pues llevo ya casi un par de años siguiendo a esta página y tremenda o sea todo todo lo que ellos dicen confirmado es porque es confirmado y oficial y nunca nunca ha tenido problemas en que me fallen con una transferencia cuando son rumores pues igual ponen tal equipo esté interesado en tal jugador así que pues bueno chicos espero que este vídeo les haya gustado como les digo estas transferencias pues ya están por unas oficiales unas están porque los clubes estén a nada de confirmarlo y las vamos a tener en fifa 19 disponibles aproximadamente yo creo que entre la primera y la segunda semana de enero así que atentos a descargar sus actualizaciones porque van a estar llegando obviamente jugadores me imagino que del extranjero se van a ir unos se van a seguir haciendo transferencias entre clubes yo les estaré trayendo más vídeo de más vídeos de estos que yo sé que a ustedes les encanta así que por favor déjenme su like compartan con sus amigos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 chau